hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial de la actualización del jailbreak de uncover que está más rápido más estable y mejor que nunca este jailbreak es compatible con todas las versiones de ios 11 12 13 y 14 llega hasta 14.3 solamente así que si te encuentras en estas versiones o 14.2.1 siéntete afortunado si estás acá ya no actualicen más tu dispositivo quédate y nada más esperando y para todas las versiones de ios bloquea ahora mismo esa versión porque sabemos que apple puede actualizar tu dispositivo y te puedes estar despidiendo del jailbreak por un tiempo lo siguiente a recordar son los dispositivos en los cuales es compatible este jailbreak son todos los iphone todos los ipad y todos los ipod y sin importar el modelo que tú tengas va a estar funcionando el touch id y el face id sin ningún error respecto al método de instalación de este jailbreak ya te compartí un tutorial de cómo estarlo haciendo con al store allí en mac os y en windows y el programa que te voy a estar mostrando hoy día es para windows y es un tres en uno escucha bien vas a poder estar ocupando certificado de desarrollador certificado empresarial de tienda online y tu propio apple id es realmente asombroso y si es que vas a ocupar tu apple id te vuelvo a recomendar créate una cuenta aunque no te dé ganas de estarlo realizando hazlo por favor este jailbreak es del tipo semi anteter que quiere decir aquello que cuando el teléfono se apague se reinicie o se descargue hay que estarlo reactivando estar haciendo otra vez el jailbreak pero no es necesario estar instalando los tweets otra vez lo otro es que si tú ya vienes de una versión anterior de un cover tienes que estarla eliminando para estar instalando esta actualización y luego estar presionando el jailbreak otra vez y si es que vienes de un jailbreak distinto de un cover tienes que estarlo eliminando por completo para estar realizando este obviamente recuerda antes estar haciendo tu copia de seguridad de las repos de tus tweets y obviamente de los ajustes de ellos y tengas o no tengas jailbreak siempre hay que tener una copia de seguridad en el computador o en la nube así que asegúrate de aquello y tras haber entregado todos estos consejos ahora comenzamos tras haber seguido todos esos consejos al pie de la letra mira este vídeo de principio a fin sin saltarte ningún segundo y luego lo haces en tu dispositivo lo siguiente que vamos a realizar es estar descargando la última versión de itunes pero no desde la tienda de microsoft sino que tiene que estar bajando hasta los enlaces que aparecen acá para windows y vas a bajar vas a presionar en este botón azul y luego que termine de descargar este programa lo vamos a instalar y una vez abierto es importante que donde dice cuenta inicia sesión ahí con tus datos también es importante que bajes hasta autorizaciones y le den la autorización a tu computador ahí solamente te va a pedir la contraseña de este mismo apple id y si es que ya tenías instalado a itunes simplemente tienes que venir acá en ayuda y buscar actualizaciones y tener la última versión ahora si te das cuenta en la esquina superior izquierda apareció el icono de un teléfono chiquitito lo vamos a presionar y una vez que hay tus haya reconocido tu dispositivo vamos a estarlo cerrando y a continuación vamos a descargar e instalar la última versión de 3 u tools y una vez que lo abramos y haya reconocido a tu dispositivo nos vamos a dirigir en la parte superior donde dice flash y jb esa jb es de jailbreak y luego nos vamos a dirigir al menú de la izquierda donde aparece acá en jailbreak y simplemente tienes que estar presionando acá el botón azul y en este instante va a empezar a realizar como aparece acá la descarga de todo lo necesario para que se realice esto en tu dispositivo obviamente va a depender de tu conexión a internet tienes que asegurarte también que tu teléfono esté con la pantalla desbloqueada es decir que estés en la pantalla de inicio viendo a todas tus aplicaciones y una vez que finalice vas a tener el mensaje de confirmación de que está todo ok como aparece en este botón y si es que nos dirigimos a nuestro dispositivo ahí lo vamos a estar encontrando ahora si lo abres te vas a dar cuenta que aparece una dirección de un correo electrónico que no es el tuyo este es un certificado privado que ocupa 3 u tools que tiene menos probabilidades de ser revocado entonces para estarlo activando le vamos a dar allí en cancelar luego nos vamos a dirigir al icono de las configuraciones y una vez que ingresemos vamos a bajar hasta donde aparece allí en general vamos a bajar luego hasta donde aparece en perfiles y dispositivos y ahí va a estar ese correo extraño vamos a estar entrando otra vez y estando conectados al wifi oa los datos móviles vamos a presionar allí en confiar nuevamente allí en confiar y ya está listo ahora podemos dirigirnos a nuestra pantalla de inicio y estar abriendo con total tranquilidad nuestra herramienta de un cover y papá una y la tenemos lista para estarla utilizando es realmente asombrosa esta forma de estarlo ocupando lo que vamos a ver a continuación es otra forma de estarlo instalando ocupando la misma herramienta de 3 u tools así que vamos a estar desinstalando lo para comenzar nuevamente el proceso y a continuación vamos a ver otros métodos para ocupar este mismo programa para estar instalando el jailbreak para aquello vamos a bajar la última versión disponible del jailbreak de un cover lo vamos a presionar esperamos a que descargue el ipa y una vez que lo haga vamos a estar regresando a 3 u tools y vamos a ir a la parte superior donde está el toolbox la caja de herramientas y estando acá tienes que estar buscando la opción de ipa signature para estar firmando archivos punto ipa tienes que fijarte bien porque si a lo mejor no te aparece acá arriba puede estar acá en cualquiera de estos sectores acá abajo yo simplemente presioné en editar y la estuve moviendo acá arriba porque es una de las que más utilizo así que luego la vamos a abrir y lo siguiente a realizar es estar abriendo el archivo punto ipa que descargamos de un cover yo lo tengo en el escritorio así que lo seleccionamos le damos allí en abrir y automáticamente te lo ha cargado ahora lo que tiene que hacer es estarlo seleccionando y la siguiente opción es como tú lo quieres instalar si es que con un certificado de desarrollador que es de pago o estar utilizando tu propio apple id que es gratuito si es que ya compraste uno de estos lo único que tiene que estar realizando es presionar acá en importar certificado y luego estar cargando los archivos que siempre te envían así que vamos a cargar el primero que es el que tiene por extensión como aparece acá el punto p12 así que le damos en abrir los siguientes estar colocando la contraseña que ellos te proporcionan una vez que tú haces el pago luego el archivo de descripción y es lo mismo presionamos acá en abrir y este es el que tiene por extensión punto mobile provision tal como aparece allí le damos luego en abrir ya continuación simplemente presionamos el botón azul de confirmar y automáticamente te va a aparecer acá el certificado detectado con la fecha de expiración y luego para estarlo instalando teniendo seleccionado un cover y teniendo seleccionado el certificado simplemente estando conectados a internet presionamos allí en el botón azul para que comience a realizar todo este proceso para estar firmando este archivo punto ipa una vez que finalice con letras verdes te va a decir que todo resultó de manera satisfactoria pero debes tener presente que todavía no está en tu dispositivo simplemente se ha firmado esta ipa con este certificado y ahora como es que lo enviamos al equipo simplemente tiene que venir acá arriba donde dice abrir la carpeta donde se encuentran los archivos ipa que están firmados y automáticamente te va a abrir la carpeta donde está el archivo y a mí ya me lo reconoce con la aplicación de tres youtube si es que a ti no te aparece le haces clic con el botón derecho del mouse más luego donde dice en abrir con y luego marcamos en más aplicaciones y acá tiene que estar buscando tres youtube si es que no te llega a aparecer presionamos donde dice en buscar otra aplicación en el equipo y estando acá tienes que estar viendo la carpeta de archivos de programa x86 o la que tenga la carpeta de 3 youtube ahí está y luego tenemos que bajar seleccionamos 3 youtube y le damos allí en abrir y posterior a eso te va a aparecer esta ventana donde simplemente tiene que estar presionando acá el botón de instalar y automáticamente va a empezar a enviar la aplicación al dispositivo para luego estarla instalando y cuando termine automáticamente te va a aparecer anco ver acá entre el listado de las demás aplicaciones y algo muy interesante de este método es que simplemente ahora abriendo la aplicación te va a estar cargando no tienes que darle confiar a ningún perfil y va a estar durando allí muchos meses hasta un año sin ningún problema y si quieres comprar tu propio certificado de desarrollador obviamente te recomiendo ayuda y pro debido a que tiene los mejores precios y un soporte técnico en español y además están regalando acceso premium para tu dispositivo para que puedas tener tu jailbreak firmado allí durante un año sin ningún problema los demás requisitos te los cuento al final del vídeo y si quieres ver otro método gratuito tienes que presionar acá donde dice en firmar con tu propio apple id y para aquello vamos a presionar el botón de añadir apple id ya que pones tu usuario y contraseña con total confianza este programa yo lo he utilizado durante años y es absolutamente confiable si quieres estar guardando tu contraseña luego presionamos allí en confirmar y ahora para estar firmando esta ipa con tu cuenta simplemente vamos a estar seleccionando allí and cover vamos a estar marcando también nuestro apple id y se habilita este botón y estando conectados a internet lo vamos a presionar y fíjate ahí que va a empezar a realizar todo el proceso nos vamos a armar de paciencia cuando termine estas letras verdes de confirmación nos va a decir de que se ha firmado de manera satisfactoria y ahora tenemos que dirigirnos a la carpeta de las ipas que están firmadas para estarla instalando en nuestro dispositivo y la historia se vuelve a repetir vamos a abrir ahora la aplicación de 3 u tools con un doble clic vamos a venir acá al programa y simplemente hay que darle acá en instalar y va a comenzar a enviar a la aplicación a tu dispositivo para luego estarla instalando y una vez que finalice va a aparecer acá entre el listado de tus demás aplicaciones y lo que va a pasar cuando la encuentres allí en tu dispositivo que cuando intentes abrirla ahora sí va a aparecer el correo electrónico tuyo y para estarla validando vamos a darle allí en cancelar lo vamos a dirigir al icono de las configuraciones y cuando ingresemos vamos a bajar hasta donde dice en general luego vamos abajo otra vez donde dice en perfiles y dispositivo ahí está nuestro correo y estando conectados al wifi o los datos móviles vamos a presionar en confiar otra vez en confiar y ahora podemos acceder a ella sin ninguna dificultad y papá aún ahí la vamos a tener lista para estarla ocupando ahora en nuestro dispositivo simplemente tenemos que estar presionando allí en el botón de jailbreak y estar esperando a que avance y posterior a ello va a aparecer ahora esta tarjeta simplemente hay que estarla tirando allí hacia abajo nos dice que el jailbreak se ha completado y que hay que hacer un reinicio para continuar con este proceso así que le damos ok y esperamos a que nuestro dispositivo se apague y se encienda automáticamente y una vez que regresemos del reinicio te recomiendo estar esperando unos 30 segundos que los widgets esté cargando que todo ahí esté funcionando de la mejor manera es opcional si es que quieres por algún momento estarlo colocando en modo avión yo lo estoy realizando así de esta manera aunque no es necesario para aquello después nuevamente vamos a estar abriendo la aplicación de un cover y otra vez vamos a presionar ahora allí en el botón de jailbreak y esperamos el tiempo de espera obviamente va a estar dependiendo de tu dispositivo así que sé paciente se va a lograr y cuando llegues al paso 27 de 30 aquí va a estar tomando un poco más de tiempo debido a que está instalando varias librerías así que aguardamos un ratito más y luego te va a aparecer esta tarjeta donde simplemente hay que estar deslizando hacia abajo y el mensaje nos va a decir que no ha ocurrido ningún error el teléfono ahora nuevamente se va a reiniciar pero ya el jailbreak está terminado así que esperamos a que se apague y que se encienda y una vez que regresemos tenemos que estar buscando nuestra aplicación de un cover si nos vuelve a preguntar esto del sustituto dale allí a always al lado que viene a ser aquello el corazón el funcionamiento de los tweets lo que yo te recomiendo es tener marcadas todas estas opciones para estar enviando reportes de cómo funciona tu jailbreak al equipo de un cover para que ellos puedan lanzar mejores actualizaciones no te preocupes porque tu información privada no es manipulada en ese momento y ahí lo tenemos así de a nuestra aplicación para estar instalando tweets así que estando conectados a internet la vamos a estar abriendo y esperamos a que termine de cargar lo que aparece ahí abajo de las fuentes con ese círculo rojo y una vez que termine vamos a estar instalando un clic por ejemplo hay uno que se llama cylinder reborn así que le vamos a dar allí a modificar instalar y luego le damos a confirmar y ahora mismo va a empezar a realizar la descarga e instalación de estos paquetes y cuando termine aparece ese botón de reiniciar springboard lo vas a estar tocando y cuando regresemos del reinicio rápido papón de inmediato las transiciones están funcionando allí en tu dispositivo y para que tu jailbreak antes sin ningún problema te voy a recomendar que vayas a sidia abajo a fuentes arriba en editar presionas en añadir y escribas esta dirección que te voy a dejar en la descripción esto viene a ser como un pasillo de un supermercado donde vas a estar encontrando muchos otros tweets como el de cylinder que yo te acabo de mostrar recién y cuando termine vamos a presionar allí en volver a sidia y luego vamos a ir al buscador y estar escribiendo uno de los tweets más importantes para que todos puedan estar funcionando sin ningún problema este lo tienes que instalar sí o sí junto con otros que te voy a estar dejando en la descripción con su repa oficial para que le añadas recién ese pasillo de supermercado que veíamos lo vuelvas a hacer con cada uno de ellos y la gran limitante de haber utilizado nuestro apple id es que nuestra aplicación del jailbreak va a estar durando solamente siete días pero para que dure más de ese plazo y no tenga que estar caducando te voy a dejar este tutorial para que veas cómo estar utilizando reprobichón sin ningún problema y a continuación te voy a dar una serie de consejos para que tengas la mejor experiencia con tu jailbreak quizás ahora sientes que es el tiempo de estar instalando tweets en tu dispositivo para estar haciendo ese viaje al futuro teniendo cosas que apple nunca te va a permitir pero antes de aquello mira este top 25 donde te muestro aquellos tweets que te van a estar ayudando a estar reviviendo tu dispositivo estar solucionando errores esto no son para estar hermoseando tu dispositivo con animaciones y colores esto sí también te voy a dejar los top de tweets que he realizado con todo lo que es el jailbreak dios 14 así que no te lo vayas a perder y obviamente la repos de donde los vas a instalar que no sean las piratas te voy a dejar mis repos personales también allí en la descripción y asegúrate también de que cuando tengas este error en los tweets del preference bundle como aparece allí al bundle o que no te aparecen los ajustes de los tweets mira ese vídeo y obviamente antes de instalarlos tienes que asegurarte si es que son compatibles con tu dispositivo o con tu versión de ios si es que llegas a caer en modo seguro y no sabes solucionarlo te voy a estar dejando también este tutorial y en caso de que tengas otros errores también te voy a dejar este vídeo para que veas cómo estar solucionando esos problemas y si ya nada se arregla habría que estar recurriendo a la eliminación del jailbreak de uncover para empezar nuevamente como te muestro en ese vídeo y si aún así se soluciona plan z cuál es ese estar formateando tu dispositivo pero ojo sin subir de versión de ios si los sh sh y sin perder tu información personal así que ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak a mi canal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chau chau ah pensaba que me había olvidado claro que no si quieres tener un cover por un año allí en tu dispositivo gracias a judy id pro tienes que comentar en este vídeo tu correo electrónico porque me voy a estar comunicando contigo por ese medio voy a anunciar también los ganadores en mi cuenta de twitter y deja también tu like